¡Suscríbete al canal! ¿Estás haciendo actividad física? Si quieres, haces una muy buena toma, ya que eres experto editando o utiliza, qué sé yo, o sea, no sé qué mensajes quieras transmitirnos y enseñarnos en tu video, pero dos cosas sí deben de tener. Uno, actividad física. Dos, el drop. Si aceptas el reto... Sin más, no me queda otra cosa que invitar a este reto, retar a mi buen amigo José Ángel Rubio, a que nos enseñe de lo que es capaz. José Ángel, coge tu dron, sale fuera y enséñanos de lo que eres capaz. Es que espero que ahora Mario Duce, Drone Pilot, nos haga una demostración de lo que es un video en seguimiento en Suiza, porque puede ser espectacular. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, pilotos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Hola! Bienvenido al nuevo video al que todos esperaban, que es el reto, ya que me retó mi amigo José Rubio, del canal José Ángel Rubio, nuestro amigo Jatu comenzó con esta serie de retos, que tuvo la idea de hacer retos haciendo deporte físico y grabar con los drones. Él comenzó, retó a nuestro amigo Félix de los videos de Maugan, él retó a José Rubio y Rubio me retó a mí. Ya al final del video veremos a quién retaré yo. Y para el video, nosotros ahora tengo aquí mi modelo. En el video de hoy veremos, compararemos el Inspire 2 con el Phantom 4 Pro. Ya saben que el Inspire 2 tiene el gimbal que se mueve en todas direcciones, o sea, horizontalmente tú puedes mover el gimbal. O sea, tú puedes volar hacia un lugar y mientras vas volando hacia ese lugar, giras el gimbal, la cámara, a la izquierda o a la derecha o a donde quiera. Y eso el Phantom 4 no lo hace. Para el Phantom 4 hay un vuelo inteligente que se llama Curse Lock. Ese vuelo, tal vez muchos ya lo conocen, es más o menos parecido, ya que el drone irá todo el tiempo a una dirección, pero rotará. Sería como girar el gimbal en el Inspire, pero en el Phantom 4 girará el drone entero, pero mantendrá su rumbo todo el tiempo. Bueno, eso ya lo veremos ahora. Y bueno, nada, vamos allá entonces. Bueno, pilotos, aquí estamos. El primer vuelo lo haremos con el Inspire 2. Recuerden lo que dije antes, el gimbal normalmente va hacia el frente y durante el vuelo lo puede doblar hacia los lados. Hacia cualquier lado, en cualquier dirección, que en el Phantom 4 no se puede, pero ya con el modo de vuelo que acaba de decir, Curse Lock, ya verán cómo hago ese efecto. Bueno, vamos allá primero con el Inspire. Encendemos. Está haciendo un poco de viento, pero aún no está lloviendo. Si veo que comienza a llover o algo, tendré que parar el video. Bueno, vamos a grabar la pantalla, como siempre, para que vean lo que voy viendo en la pantalla. Uso el AZ Screen Recorder, muchos me preguntan. He probado varios y hasta ahora, por el momento, el que más me gusta es ese. Muy importante, como siempre, revisen que no tenga ningún error. Me marca aquí la frecuencia de... bueno, ya cambió. Muchas veces en el suelo la frecuencia es peor que en el aire ya. Bueno, muy bien, quitamos aquí la cámara. Perfecto, tenemos 15 satélites. Pienso que ya puedo despegar. Así que despeguemos. Bueno, como pueden ver, yo tengo configurado aquí en el control C2, cuando mantengo presionado, puede ver la pantalla, que al girar aquí, con la rueda del gimbal, me gira el gimbal solo, sin el drone. Como pueden ver aquí, al presionarse uno, giro el gimbal, al mantenerlo presionado. Y al soltarlo, sube y baja. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a hacer un seguimiento. Perfecto, Mari irá en la bicicleta, entonces, vamos a girar la cámara hacia allá, de donde ella. Y ahora que tengo, perfecto, bajo un poquito, ahí. Ahora, pondré la cámara de primera persona. Es un poco incómodo, lo sé, con una sola pantalla. Pero como pueden ver, el cuadro pequeño es la cámara primaria, la cámara de primera persona. Y la cámara del gimbal está hacia la derecha. Así que, vamos a intentarlo. Allá va Mari. Yo lo que tengo que mantenerla... Grabo, me olvido grabar. Tengo que mantenerla dentro del recuadro. Y yo simplemente lo que hago es, miro la pantalla del... Yo simplemente lo que hago es mirar la pantalla pequeña, que es la cámara primaria. Creo que me fui un poco lejos. Voy a acercar un poquito. Muy bien. Ahora, voy hacia adelante. Mientras voy viendo en la pantallita pequeña. Descansamos a Mari, que fue muy rápido. ¿Ahí dónde está? Aquí está. Muy bien. Incluso, puedo mantener... Ahora mantengo presionado el botón C1. Y aquí puedo... Así puedo mantener con el drone con la misma posición. Y puedo doblar la cámara, simplemente. Como pueden ver. Mientras puedo también acercarme, ir hacia el frente. Y puedo ir doblando. Mi Mari va muy rápido. Y todo el tiempo voy viendo en la cámara de primera persona. Podemos ver que tengo una altura de 3 metros. Aquí abajo pueden verla según los sensores. No según el PC, sino según los sensores. Bueno, entonces vamos a centrar el gimbal. Vamos a girar. Y trataremos de hacer lo mismo otra vez. Un poquito más de cerca. Me acercaré. Muy bien. Mantengo un vuelo estacionario. Nuevamente presiono aquí C1. Y giro el gimbal hacia la izquierda. Como pueden ver. Como pueden ver, el gimbal de la cámara pequeña no es tan estable como la de la cámara principal. De la cámara grande. Puede moverla aquí. Y arrancamos junto con ella. Voy mirando siempre la pequeña pantalla. Y también voy viendo más o menos la cámara de afuera. Voy a acercar un poco más. Tengo muchísimo espacio. Muy bien. Ahora la podemos ver en la cámara pequeña cámara. Nos alejamos otra vez. Para volver a cogerla en el cuadro. Y bajo la cámara. Bueno, ya ella se fue. Mantengo presionado y la busco. Ella está por allá. Bueno. Ya se ven. Centro la cámara con el botón C1. Quitamos la cámara pequeña. Y también tenemos otro. Wow, que viento. Vamos a probar aquí. Aquí tú puedes bloquear el gimbal. O sea, para que cuando el drone. Por ejemplo, mira. Ponte ahí. Otro muy interesante es aquí en esta opción. Cuando presionamos. Tengo el gimbal mirándose allá. Y yo puedo girar el drone. Y el gimbal queda todo el tiempo así. Así puedo ir nuevamente. Puedo ver con la cámara pequeña. Y ella siempre se mantendrá dentro del recuadro. Dale. Hay cualquier movimiento que yo haga con el drone. Izquierda, derecha. Se mantendrá el gimbal siempre en la misma posición. Como pueden ver. Puedo girar el drone a cualquier lado. Me alejo. Puedo voltear. Y el gimbal se mantiene siempre a esa dirección que yo le establecí. Hay tanto modo de vuelo en el drone que realmente nunca termina de probarlo todo. Yo, por ejemplo, yo nunca uso modo de vuelo. Siempre rodeo. Este que estoy aplicando realmente lo he usado muy poco. Tal vez ahora lo utilice más. No sé. Pero bueno. De eso se trata el reto, ¿no? Deporte y el drone. Y pienso que enseñar algo nuevo tal vez. Que para mí también es nuevo. Ya teniendo tantos años volando. Para ustedes seguro también será muy interesante. Bueno. Vamos a hacer ahora lo mismo. Pero con el Phantom 4 Pro. Con el modo de vuelo de Curse Lock. Así que vamos a traer el Inspire. Para despegar con el Phantom. Me acerco. Bajo el tren de aterrizaje. Importante. Con el tren de aterrizaje bajo. No funcionan los sensores anticolección. Muy bien. Por poquito. Lo quise aterrizar encima de la caja. Y pueden ver el borde. Donde, bueno. Realmente pude haber subido y volverlo a a aterrizar. Pero, bueno. Muy bien. Bueno, pilotos. Ahora haremos exactamente lo mismo. Trataremos de hacer la misma toma. Con el Phantom 4 Pro. Esta vez vamos a tratar de hacer el mismo efecto que es girar el gimbal. Pero, como dije anteriormente, tiene que ser el drone completo. Manteniendo la misma dirección de vuelo. Vamos a grabar la pantalla también. No nos puede olvidar. Igual como siempre, revisemos que no tengamos nada antes de cada vuelo. Siempre recuerden seguridad ante todo. Bueno. Todo bien. Vamos a despegar. Muy bien. Trataremos de hacerlo igual. Voy a posicionarme aquí. Para mantener la vista recta. Aquí podemos ver que va el drone en paralelo con la carretera. Entonces, trataremos de hacer el mismo efecto anterior. Para ello, iremos aquí. Vuelos inteligentes. Y utilizamos aquí el que se llama Curse Lock. Muy bien. Ya estamos dentro del... A ver, oculto aquí. Estamos dentro ya del modo de vuelo. Vamos a grabar. Ya pueden ver. Aquí con los sticks. Voy hacia adelante. Y hacia detrás. Al mismo modo que yendo hacia adelante, puedo girar. Y el drone sigue yendo hacia adelante, como pueden ver. Puedo girar a cualquier manera. De a cualquier lado y el drone sigue yendo al mismo lugar. Eso es muy interesante. Como pueden ver. Estoy hacia atrás. Como pueden ver, hacia atrás y hacia adelante. Girando el drone. Y al girar y mantener el stick derecho hacia adelante, él sigue siempre el mismo curso. Y puedo así manipular la cámara hacia cualquier lado. Hacia arriba, abajo. Como quiera. Igual. Muy parecido al Inspire 2. Así que bien. Veremos qué toma puedo hacer. Traigo el drone nuevamente al punto de salida. Muy bien. Perfecto. Mantengo la altura. Giro la cámara. Giro la cámara a la derecha. Perfecto. Aquí vamos junto con ella. Tratamos de mantener la velocidad. Mientras voy girando. Podemos girar el drone hacia cualquier lado. Lo tengo aquí. Podemos ver. Nuevamente. Es muy difícil grabar algo en movimiento. Llevo el stick derecho siempre en la misma dirección. Y doblo el drone. Y ya así el drone mantendrá siempre en la misma trayectoria. Vamos un poco más lento. Giramos hacia la izquierda. Y seguimos hacia adelante. Muy bien. Como pueden ver el drone. Espero que me estén entendiendo. Bueno. Lo que saben. Lo que tienen drones. Entenderán muy bien lo que es este modo de vuelo. Pero quizá para alguien que no vuele. No sé si sea bastante clara mi explicación. Muy bien. Tratemos de acercarnos un poco. Perfecto. Aquí veo que hay unos árboles. Muy importante mantener los sensores encendidos en cualquier modo de vuelo. Continuamos. Muy bien. Igual aquí pueden mover. Aquí también como pueden ver el stick izquierdo. Ahora si le doy hacia atrás el drone viene en paralelo junto con la carretera. Y así simplemente puedo concentrarme en girar el gimbal. Bueno se gira el drone entero pero sería como girar el gimbal. Aquí está ella. Muy bien. Y aquí me preocupo solo de mantener la velocidad. Puedo girar el drone. Vamos a detenerlo para girar un poco. Muy bien. Se me salió un poco de encuadre pero no pasa nada. Continuamos. Aquí el drone le estoy dando el stick izquierdo hacia atrás. Pero el drone viene de lado. Como dije anteriormente. Muy bien. Todo es cuestión de costumbre también. Tienes que acostumbrarte a usar estos modos de vuelo. Ya que no es nada fácil. Por eso ahora me cuesta un poco. Es la primera vez que uso los modos de vuelo inteligente. Bueno. Muy bien. Creo que más o menos. Bueno. Paro la... Modo de vuelo ya. Muy bien. Muy bien. Ya tengo los controles nuevamente como normal ya. Y siempre. Y siempre. También siempre tendrán el modo de vuelo inteligente. Que es el Active Track. Vamos a hacerlo ahora con el Active Track. Porque mientras usan el Active Track también pueden girar el drone. Seleccionamos el objeto. Vamos a poder un poco mejor. El objeto. Bueno. La persona en este caso que vamos a seguir. Presionamos Go. Excelente. Ya aquí está enfocada. Y podemos ya controlar altura. O distancia. O giro del drone. Incluso podemos activar aquí. Donde ven abajo que puede girar. Para que vaya girando alrededor. Y podemos ver que el drone la está siguiendo. Sin yo hacerle nada a los sticks. Podemos controlar altura. Podemos controlar descenso. A altura. Y podemos hacer que el drone la vaya girando. Como pueden ver. Más rápido aún. Excelente. De nuevo lento. Centrado. Centramos aquí atrás. Y el drone la va siguiendo. También lo podemos hacer manual. Vamos girando el drone hacia cualquier lado. Y él se mantiene enfocado todo el tiempo. Realmente el Active Track me gusta mucho más que el. Que el otro modo de vuelo. Que el Curse Lock. Pero bueno. Ya eso es cuestión de gusto. O cuestión de con cual se entiendan mejor. Todo eso. Tenemos un metro de altura sobre el suelo. Muy bien. Y nuevamente. También el Active Track viene de reversa. Como pueden ver ahora. De reversa en cualquier sentido. Incluso en ajustes se puede activar. Esa opción. Si quiere que mantenga reversa. En ese modo de vuelo. O solo de frente. Ven ahí el drone lo está haciendo todo por su cuenta. Parece que está comenzando a llover. Creo que ya tendremos que. Más o menos irle dando. Finalizando el video. Aviso de descenso. Aviso de. De obstáculos. Pero todo bien. Incluso aceleramos un poco. Muy bien. Bueno. Así como el Curse Lock o el Active Track. Hay mucho modo de vuelo inteligente. Bueno. Pueden ver aquí. Tenemos el modo normal. El modo. Bueno. Hay una inmensidad de modo. Que ya. Si quieren. En un futuro video. Se lo iré picando uno a uno. Como gusten. Bueno. Ya la traen. Bueno. Vamos a traer el Phantom. Lo voy a aterrizar igualmente. Al lado del. Del Inspire. Muy bien pilotos. Excelente vuelo con ambos drones. Tal vez me falte un poco de. Ven aquí Mari. Bueno pilotos. Muy buen vuelo. Con ambos drones. Tal vez me falte un poco de práctica. Con estos modos de vuelo inteligente. Pero bueno. Primer video que hago. Cumpliendo el reto de mi amigo Rubio. Y nada. Tenemos que dejar el video por aquí. Porque se está nublando. Está haciendo mucho viento. Y saben. No es bueno mojar los drones. Y tampoco. Mantenerlo mucho en la humedad. Bueno amigos. Antes de finalizar el video. Vamos a retar. A quien ustedes pidieron. En los comentarios. Del video de Rubio. E incluso a mi. También me han escrito. En mi canal. Retaré al compañero Rafa Ocon. De Drones Guru. Y de la web. Un millón de elefantes. Muchos de ustedes. Seguro que lo conocen. Así que nada. Vayan a su canal. A su canal. Escríbanle. Para que vea el video. Y cumpla con el reto. Ya saben. Todos ustedes. Escríbanle. Mándenle mensajes. Coméntenle. Díganle. Que Drone Pilot. Y junto con los otros. Lo estamos retando. Para esta. Para que haga un vuelo. Con el drone. Haciendo actividad física. Y esas son las únicas dos reglas. Hamilton en su primer video. Puso las dos reglas. Regla número uno. Que haya drone. Haciendo lo que sea. Si quiere. Grabando manual. Vuelos inteligentes. Lo que quiera. Regla número dos. Actividad física. Y así estamos fomentando. El mundo de estos aparatos. Que tanto nos encanta. Y el mundo de la actividad física. Bueno amigos. Hasta aquí el video. Nos vemos la próxima semana. Con un nuevo video. Como siempre. Aquí en su canal favorito. No se olviden. De seguirme. En Instagram. Aquí pueden ver. Más o menos. Bueno. Ya saben. Hasta la próxima. Bye. Chao. Wow. Cuando yo llegue a hacer algo así. Me mato. Ya ven. Reverse extrema. No solo con el drone. También en bici. No solo con el drone.